...este segmento del noticiero con la noticia de que el régimen cubano parece que sigue amenazando con desalojar a varias familias a lo largo de la isla. Este es el caso de una familia, de una suerte de favela, desde donde las están desalojando, que está ubicada en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana. Rolando Nápoles tiene sus testimonios. Hola, Nápoles. ¿Cómo están? En esta suerte de favela en Arroyo Naranjo viven unas 20 familias. Ellos denuncian que el delegado del Poder Popular de la zona dijo que él se quitaba ese cargo, si no los desalojaba de ahí. ¿Nosotros no somos terroristas, nosotros somos cubanos? ¿Nosotros no somos cubanos? ¿Ustedes se van a ir de aquí o no? ¿Se van a quedarnos, verdad? Esta es la casa de ustedes aquí. Es la protesta de cubanos que viven en la llamada favela de Chango, en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana. Ante la amenaza de ser desalojados, según denuncian, por órdenes del delegado del Poder Popular en la zona. El delegado está en contra de que estemos ahí, porque eso él lo quiere para él. Y yo no puedo ser ilegal en cualquier lugar de mi país cuando hay una sola constitución, y yo soy ciudadano de esta constitución. Aunque yo esté en La Habana y yo sea de 100% no puedo ser ilegal en otro lugar porque no estoy cruzando frontera ninguna. Los residentes de las 20 casas en esta favela de Chango, en Arroyo Naranjo, denunciaron ante la opositora Estado de SACS que el delegado del Poder Popular quiere quedarse con las tierras donde ellos levantaron sus viviendas. Que un delegado se exprese de la forma que se exprese a ese delegado. Y esa es mi hija, ellos son mis nietos, con mi hijo, con mi nieto, no entiendo por nadie. Los habitantes en este barrio marginal en La Habana aseguran que ellos compraron estas tierras a un señor que identifican como Chango. Sin embargo, el régimen afirma ahora que son propiedad estatal y ordenó su desalojo. Nosotros creemos que en cualquier momento ellas puedan aparecer y no nos vamos a rendir jamás. Lo cierto es que en esta comunidad que el régimen amenaza con desalojar en La Habana, viven niños, una mujer con cáncer terminal y familias cuya única opción hoy es demoler sus casas y buscar otro lugar donde vivir. No hay desalojo, no hay desalojo, no hay desalojo. Somos cubanos, esta tierra es de cubanos. ¿Cuánta tarjeta menor hay aquí? ¿Cuántos menores hay? A fele, de vivienda donde yo tengo dirección, que soy ocupante legal. Pero las condiciones de la casa, la quieren, le quieren, todos se lo quieren quitar. Son tremenditos, pedacitos de tabla, esto que el otro no le afecta a nadie porque yo no le he robado al estado o nada. Ni un bloque, ni una piedra, no era ni un cemento. Yo no he robado. Bueno, uno de los jóvenes cubanos que denunciaron la amenaza de desaloje en la llamada favela de Chango en Arreo Naranjo, continúa detenido. La policía lo arrestó después de que él fuera uno de los que acudiera a la opositora Estado de SACS a revelar este caso. Yo siga lindo. Tiene más. La policía lo arrestó después de que él fuera uno de los que acudiera a la opositora Estados Unidos.